Cortas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta Sandra a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos o descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos vemos que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, el beneficio raro o descuento gorda y un vídeo explicativo en YouTube, os lo explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que pueda sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos este fantástico el fantástico Nivea Sun es para ahí solar para niños, ahora que tenemos el verano FP más de 50 y tenemos el bote de 300ml con más de un 50% de descuento en realidad tenéis prácticamente todos los packs en descuento pero bueno, por decir, uno de los que más descuento tienen pues es este, que como veis tiene un precio de 1,98 pero al tramitar pedido nos descuentan 1,74 y por lo tanto se nos queda, vamos a ver 8,98, 8,94 8,14, ¿vale? que es un precio extraordinario en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace, si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y ¿cómo podemos comprarle por tan solo 8,14? muy sencillo hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone configurar ahora introducimos la dirección de correo electrónico contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo a los pocos días lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿cómo podemos evitar siempre los gastos de envío en Amazon? os voy a ir comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30 o 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de julio te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube además con el vídeo de Amazon Prime Student en cuponcito de 10 euros nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós ¡Gracias!